Y esto es para ti, Fiúra, con cariño Soy una víctima, soy una víctima, soy una víctima de tu destino Dime por qué eres así, mala, perversa y tan cruel Pero no sé por qué hago tu voluntad, como si yo fuera un títer de tu amor Cuando yo te conocí, yo creí que era feliz Pero me equivoqué, contigo una vez más Porque así siendo falsa, nadie te amará Víctima soy de tu destino, víctima soy de tu prisión Víctima soy de tu destino, víctima soy de tu desamor Soy una víctima, soy una víctima Soy una víctima, soy una víctima Soy una víctima, soy una víctima de tu destino Yo no sé qué voy a hacer para librarme de ti Le pediría al Señor, que por favor me ayude Para que si esta farsa tenga ya su final Víctima soy de tu destino, víctima soy de tu desamor Ahí, para Ecuador y Colombia Armonía bien, en Piura